¿Qué es Maduro amenaza a los educadores venezolanos con meter a las VCH a dar clases en las escuelas si los maestros continúan en su justo reclamo salarial y, por supuesto, educativo en todo el territorio nacional? Cuidado con eso, puesto que eso fue lo que hicieron con PDVSA para llevarla de lo que era una de las primeras industrias petroleras del mundo a la chatarra que es hoy que es incapaz de suministrarnos a los venezolanos gas y gasolina. Por eso es importante conservar la prudencia, la calma sin abandonar la lucha. Pero los puestos de trabajo tampoco podemos abandonarlo. Nuestros grandes aliados son los estudiantes, los hijos de los venezolanos que acuden a las escuelas y, por supuesto, sus representantes. Esa sinergia entre educadores, educando y representantes tiene que blindarse cada día más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!